El asno, también conocido como burro, es un animal doméstico que se utiliza para una gran variedad de fines, tales como el transporte de carga, la agricultura y como animal de compañía. Los asnos son animales herbívoros y suelen ser conocidos por su fuerte instinto de conservación, lo que los hace resistentes y capaces de sobrevivir en condiciones difíciles. En general, los asnos son animales sociables y con un carácter dócil. Los asnos tienen una excelente memoria y pueden reconocer a otros animales y personas incluso después de varios años sin haberlos visto. Los asnos tienen una increíble resistencia física y pueden cargar hasta el 30% de su peso corporal sin problemas.